Ayer di a conocer, compartí una propuesta que quiero hacerle de manera respetuosa al presidente Biden para que se extienda a Centroamérica, particularmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, el programa Sembrando Vida. Nosotros estamos plantando mil millones de árboles frutales y maderables en una superficie de un millón de hectáreas y se están dando empleos, trabajo, a más de 400 mil sembradores. Ese programa ayuda al medio ambiente que arraiga a las personas a la tierra. Significa una inversión de alrededor de mil 400 millones de dólares, pero tiene muchas cosas buenas, es mejorar el medio ambiente, crear empleos. Entonces, si ese programa se amplía a Centroamérica, podría ayudar muchísimo, porque podría crecer tres veces más y podrían crearse un millón, un millón 400 mil empleos en Centroamérica. Entonces, eso es lo que quiero proponerle, está desbordada la migración. Entonces, en vez de frenarla con medidas coercitivas, hay que darle cauce. Esta propuesta de ampliar el programa va acompañada con la oferta de que si un productor en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, trabaja su tierra, participa en el programa, siembra, planta árboles, está trabajando tres años, recibiendo apoyo. Se les paga un jornal, que incluso podría hasta ser mejor que lo que ahora se recibe. Está tres años trabajando, pero que a partir de tres años de estar en el programa, inscrito, ya tengan derecho, y esto es lo que hay que convenir, tengan derecho a una visa de trabajo temporal para ir a Estados Unidos, seis meses y regresar seis meses, que se comprometan esas visas de trabajo y que pasando tres años más, después de tener esas visas temporales, puedan tener ya el derecho, si lo desean, a nacionalizarse como estadounidenses y a mantenerse la doble nacionalidad.